Título. Santiago de Cuba logra la victoria frente a las Tunas en Baltoni. Cámara, Robier Mesa. Para generador de caracteres, Rolando Abreu Canela, medio Santiago. Dos, Lorenzo Mambrini, de Té Santiago. Tres, Joan Orma, mediocampista, Santiago. Cuatro, Nelson Johnston, portero, Santiago. Para locutor. El equipo de fútbol santiaguero vuelve a hacer historia al alcanzar 29 puntos en el actual torneo y superar los 24 obtenidos el año anterior. Sobre el partido disputado contra las Tunas trata el siguiente reporte. Después de seis años sin jugar en la cancha de Baltoni, el equipo de fútbol santiaguero asegura la cuarta posición dentro del actual torneo. Justo al minuto siete, los locales demostraron su mejor juego y marcaron el primer gol por mediación de Rolando Abreu Canela, una de las principales figuras del plantel. Bueno, de Santiago se puede esperar de todo. Nosotros tenemos una sola línea que ir partido a partido para poder sacar un buen resultado y darle un alegrón a ese pueblo que está aquí, que vino hasta aquí hoy a vernos. Esta primera diana no amedrentó a los tuneros, que anotaron su única rayita, salida de una excelente jugada de su delantero, Dairon Blanco, aprovechando las fisuras defensivas del contrario. Sin embargo, el primer tiempo fue dominado por los Diablos Rojos, que regresaron a su tierra natal de 1938 y colaron otras dos pelotas dentro del área protegida por el estelar portero Sandy Sánchez. El defensa Jorge Quindelán aprovechó la oportunidad en el minuto 26 y Edgel que Solivares descontó la última por Santiago, justo antes de terminar el primer tiempo al minuto 45 más dos. Echarle el resto, que esta es una final, y presionar de arriba a todos los once, ¿no entiendes? Y sin ninguna reserva. Pero el juego de la banda, el juego de nuestro en Italia, y lo que yo aproveché de mis profesores cuando jugaba, y lo estoy transmitiendo a mi muchacho. Estoy acá de regreso para lo que necesite mi provincia, y aquí hay Nelson, y yo estoy para el rato. Santiago de Cuba sostiene el cuarto lugar de la tabla con 29 puntos, secundando a Villaclara, Guantánamo y La Habana. El próximo sábado once, los Diablos Rojos visitarán al Guaso. Miércoles once viajarán nuevamente a la Isla de la Juventud para efectuar el partido que deben, y el dieciocho concluyen las competiciones en la cancha del Pedro Marrero. El próximo sábado once, los Rojos visitarán el Guaso. El miércoles quince viajarán nuevamente a la Isla de la Juventud para efectuar el partido que deben, y el dieciocho concluyen las competiciones en la cancha del Pedro Marrero. Robier Mesa y Brita García Alberteris, Covisión Internacional.